¿Invertir en participaciones de un proyecto de opción? Existen muchas razones por las que las personas pueden decidir invertir en participaciones de una compañía innovadora en expansión. Algunas de estas razones pueden incluir potencial de crecimiento. Una empresa innovadora en expansión tiene mayor potencial de crecimiento de una empresa establecida, lo que significa que los inversores esperan una mayor rentabilidad a largo plazo. Innovación. Las empresas innovadoras a menudo tienen productos o servicios únicos y atractivos que pueden generar una mayor demanda y, por lo tanto, mayores ganancias. Diversificación. Invertir en una empresa innovadora en expansión puede ayudar a diversificar una cartera de inversiones. Lo que puede reerriesgo y mejorar el rendimiento general. Oportunidades de networking. Invertir en una empresa innovadora en expansión puede proporcionar oportunidades de networking y posibles oportunidades de empleo o negocio en el futuro. Sentido de propiedad. Muchas personas disfrutan de la sensación de propiedad que viene con la inversión en una empresa y pueden sentirse más comprometidos con el éxito de la empresa si tienen una participación en ella. La innovación es el motor y la inversión en proyectos innovadores es la gasolina que lo impulsa. Anímate a dar el primer paso hacia el éxito y a crear un futuro mejor para ti y para los demás. Hola mis socios, muy buenas tardes y bienvenidos a este curso o entrenamiento de hoy miércoles 15 de marzo de 2023. Así como todos los miércoles estamos dando este entrenamiento, recuerden que a la una de la tarde hablamos del tema de duplicación o cómo construir un negocio exitoso. De eso es lo que vamos a tratar el día de hoy, de eso es lo que vamos a hablar para que nosotros podamos crecer, para que podamos desarrollar y podamos aprender a construir nuestro negocio. ¿Para qué? Para precisamente ir duplicando, ir compartiendo e ir creciendo nuestras estructuras de negocio de manera ancha y profunda. Porque recuerden que nosotros podemos crecer tanto en línea directa como apoyando a nuestros socios para crecer en profundidad. Hasta 24 niveles en profundidad, nosotros podemos crecer dentro de la empresa. Pero bueno, vamos a hablar y vamos a entrar en materia. Por acá me estaban escribiendo algunas personas que se les dificulta a rato ingresar por acá a la cuenta. Pero ya estoy solicitando para que posteriormente nos permitan poder también ingresar desde Zoom, que se vaya transmitiendo directamente también vía Zoom la presentación. ¿Listo? Voy a compartirles por acá pestaña y vamos a dar entonces inicio a esta presentación de esta tarde de hoy, miércoles 15 de marzo. Permítame que 15 de marzo de 2023. Perfecto, listo, ahora sí. Acá estamos. ¿De qué vamos a tratar? De la duplicación, pero desde nuestro fondo de inversión. ¿Cuál es nuestro fondo de inversión? Skyboard Community. En Skyboard Community es donde nosotros podemos desarrollar precisamente la duplicación de todo lo que estamos haciendo con nuestro negocio. ¿De qué vamos a hablar? Pasos sencillos que conducen al éxito. ¿Quién se los va a presentar? ¿Quién les está hablando? El maestro de Herrera Arevalo, que de profesión soy administrador financiero y de sistemas, especialista en gerencia de proyectos, desarrollador de negocios. Vengo siendo inversionista de esta compañía desde finales del año 2016. Al inicio lo hice solo como un inversionista. Posteriormente lo vine a desarrollar de una forma profesional en Skyboard Community. Y hoy por hoy soy rango experto en Skyboard Community, coordinador para Colombia. Vengo compartiendo con todo el gusto, toda la información que yo voy teniendo de este maravilloso proyecto. ¿Para qué? Para que precisamente conecten con esta visión y muchas más personas en diferentes partes del planeta, pues puedan ser partícipes de todo esto que se está desarrollando. Entremos en materia. Cuando nosotros estamos hablando de duplicación, lo primero que tenemos que empezar a hacer el análisis es cómo podemos crecer en profundidad versus ancho. Y por qué muchas veces la gente falla cuando está trabajando estos negocios. Pues resulta que al construir una estructura en el marketing en red, es importante entender primero que todo su objetivo. Lo que queremos lograr, si queremos conseguir un negocio estable a largo plazo, pues debemos concentrarnos en encontrar personas y miembros para nuestros equipos que estén tan comprometidos como normalmente. Que estén mucho más comprometidos de lo que nosotros mismos estemos. ¿Por qué? Porque la idea es que nos apoyen en ese crecimiento y no nosotros tener que estar jalando a nadie, sino que más bien los podamos impulsar. Que sean leales y que estén dispuestos a tener éxito. Eso es lo más importante. Que sean leales en todo lo que nosotros estamos desarrollando para que podamos crear equipos y una sinergia para poder crecer y tener ese éxito que todos queremos y merecemos. El primer paso para encontrar a esas personas, para nuestra primera línea, es precisamente analizar quiénes quieren desarrollar y quiénes quieren trabajar con nosotros. De la mano. De la mano. Traer a cinco personas en nuestra primera línea para poder comenzar a trabajar con ellos, para entrenarlos, para ayudarles a encontrar a otras personas y que también las podamos introducir dentro del sistema. Registrar normalmente una persona no duplica. ¿Por qué? Porque nosotros la podemos registrar y probablemente pueda haber comprado un paquete. Pero si nosotros no les explicamos, no les enseñamos cómo definitivamente pueden crecer dentro del negocio, pues no estamos duplicando realmente la información. Estamos teniendo un cliente porque ni siquiera muchas veces lo vemos como socio, sino lo vemos como un cliente porque simplemente hizo una adquisición de uno de los paquetes que tenemos dentro de nuestro plan de marketing. Dentro de nuestra oferta de paquetes de participaciones, pero no le contamos en sí que es el negocio, cómo funciona y de qué manera él también le puede sacar provecho. ¿Qué sucede normalmente cuando nosotros invitamos a una persona y resultamos desconectándonos o yéndonos? Pues cuando el patrocinador se va, por lo general, las personas también resultan yéndose. ¿Por qué? Porque no entienden por qué se fueron, les quedó como un sin sabor, no conocieron bien el sistema y probablemente se terminan yéndose. Si son personas que lograron conocer bien el sistema y el patrocinador se fue, ya es una persona que puede tomar una decisión de quedarse o irse también dentro de la compañía. Por lo general ha pasado. Hay muchas personas que arrancan e invitaron a otras, pero quien invitó no le dio el potencial de mercado y otras lo vieron a profundidad. Y hoy por hoy, pues, siguen desarrollando el negocio y sus patrocinadores probablemente no están al tanto de la información. Yo se los digo porque yo comencé a trabajar con Skyboard Community hace algo, apenas voy a completar como tres años. Pero yo conocía la tecnología mucho antes y por otros de los fondos que se podían adquirir participaciones anteriormente. ¿Qué sucedió? Yo creo que las personas que me invitaron a mí se desconectaron, como que pues tenían otras actividades, otras tareas, miraron tal vez otros negocios y cosas de ese estilo. Y esas personas se fueron, pero yo revisé y conecté con el sistema y por eso hoy por hoy sigo acá, sigo compartiendo la información, sigo contándoles a ustedes. He tenido la oportunidad de ir en dos ocasiones al centro de pruebas que tenemos en los Emiratos Árabes. Tuve la oportunidad en 2019 de ir a conocer Bielorrusia y pues obviamente nuestro centro de pruebas y producciones. Entonces, estoy totalmente comprometido con la duplicación y el crecimiento de toda nuestra comunidad. Eso es lo que yo vengo desarrollando. Bueno, ¿cuál es la idea? Que una vez tengamos a cinco personas en línea directa, pues debemos profundizar en al menos tres niveles para enseñar a nuestros socios a dominar las habilidades de duplicación. Ahí es cuando sí les hablo que nosotros no somos simplemente unos clientes, ni estamos buscando simplemente clientes. Nosotros estamos buscando son socios. Socios estratégicos que nos ayuden a crecer, que nos ayuden a duplicar y que todos de la mano podamos alcanzar en lo posible esa libertad financiera que tanto anhelamos. ¿Y cómo lo podemos hacer? No simplemente sacando el dinero de nuestros bolsillos, sino que compartiendo esta visión podemos generarnos unas comisiones y de esas comisiones podemos una parte irla destinando precisamente para aumentar nuestras participaciones dentro del negocio y a futuro poder alcanzar esa libertad financiera que la gran mayoría de nosotros deseamos. Pues entonces, cuando estamos haciendo ese trabajo y esos socios, los acompañamos a que lleguen por lo menos a tres niveles. Quiere decir que sería nuestro cabarto nivel, ¿cierto? Cuatro niveles en estructura, pero eso es lo que nos ayuda a que precisamente a estas personas expliquen. Esa es la ley de la duplicación, hacerlo tú mismo, enseñarles a otras personas, entrenarlas a esas personas, cómo enseñar y entrenar a la otra persona para que precisamente hagan la misma tarea que nosotros estamos haciendo. Conseguir sus cinco socios y que esos cinco socios a su vez vayan haciendo sus propias estructuras. Así podemos ir creciendo y así podemos ir precisamente generando los mejores ingresos dentro de la compañía. El objetivo de enseñar a sus compañeros y enseñar a todos nuestros socios a que sigan desarrollando el negocio. Lo importante también es que cuando nosotros hemos hablado con ellos, hay que enseñarles a construir e implementar el sistema. ¿Cómo? Al principio es importante crear un sistema de comunicación y un sistema de trabajo en red para que las nuevas personas puedan participar en capacitaciones, en seminarios, en presentaciones públicas, en webinar, como lo estamos haciendo en este momento. ¿Qué sucede? Es muy difícil duplicar el estilo de trabajo de cualquiera de nosotros, ya que todos somos diferentes. Todo el mundo es una personalidad con un enfoque especial, con diferentes habilidades. Probablemente una persona preferiría un estilo de trabajo y la otra preferirá el estilo de trabajo de otra persona. Y eso lo vemos a menudo también acá. Muchas veces conectan más con la presentación de pronto que hagan nuestros socios de España, o los que hagan de Argentina, o los que lo hacen desde Ecuador, desde Perú, desde diferentes lugares del mundo están desarrollando también presentaciones. Nosotros nos encargo de compartirles precisamente en los grupos esas agendas para que ustedes puedan conectarse a las presentaciones de cada uno de ellos. Lo importante es que quede claro la información, el sistema como tal, qué es, cómo funciona, para qué se desarrolla, todo. La manera como nosotros lo presentamos puede que algunos conecten más, puede que algunos conecten menos, pero lo importante es que se lleve el mensaje, el mensaje y la visión de todo lo que estamos desarrollando. Lo que precisamente, lo que es posible duplicar muy eficazmente es el sistema en sí, cómo presentarlo, cómo hablar del proyecto, de qué se trata, cómo funciona, cómo lo vamos a desarrollar. Por lo general, en el caso mío, yo lo hago de diferentes formas. Lo hago de manera presencial, me reúno con personas en diferentes lugares, normalmente pues acá en Colombia, en algunos municipios, donde lo desarrollo en dos secciones. La primera sección lo hago para que los socios que ya estamos dentro de la compañía, se conecten porque habrán muchos que todavía se sienten perdidos, no tienen las cosas claras, invirtieron, nunca más desarrollaron nada. Otros que sí están compartiendo la información, pero quieren aprovechar y aclarar. Y hacemos una retroalimentación con esas personas. Y lo más importante, pues poder aclarar todas esas dudas, como les mencionaba, y hacer un tema de actualización de datos sobre todo lo que está pasando con la compañía. La segunda parte de esos entrenamientos o de esas presentaciones, más bien que yo doy cuando voy a los municipios, lo que realizo es que cada una de esas personas que ya hacen parte, pues que inviten y que por lo general mínimo inviten a cinco personas. Si eso es lo que estamos hablando de duplicación, pues esa es la idea, que cada uno invite por lo menos o que lleve confirmados. Puede que inviten a muchos más, pero como mínimo que asistan con cinco personas. Así, la idea es que una vez cerrada la presentación, pues las personas también puedan llegar y decir, quiero ser parte de esta tecnología, quiero ser parte de su equipo, yo quiero entrar a desarrollar el negocio con ustedes. Entonces, esa es la manera como lo hacemos. ¿Qué sucede? Esta es una de las metodologías que, pues por lo menos en lo personal, me gustan por la interacción que uno va teniendo con las personas, por ir a conocer nuevos sitios, por ir a conocer nueva gente, otros lugares. Eso me gusta muchísimo. Pero en términos de resultados, soy de los que muchas veces creo que da menos resultados estas presentaciones presenciales que estas presentaciones virtuales. ¿Por qué? Estas presentaciones virtuales nos dan la oportunidad de que las personas definitivamente, así como lo hacemos en las presenciales, quienes asisten son los que realmente están interesados. En las virtuales también sucede lo mismo, pero la gran ventaja de las virtuales es que podemos contar a personas de cualquier lugar geográfico en el planeta. En cambio, cuando hacemos las presenciales, por lo general, son personas que están en un rango muy cercano a donde la reunión. Algunas veces se vienen algunas personas de otros lugares, un poco retirados, pero normalmente como sucede en las presentaciones virtuales, en donde tenemos gente conectada de diferentes nacionalidades, de diferentes regiones de un mismo país, que están a muy largas distancias, pero que gracias a la tecnología y gracias a los Zoom, los webinars, todas las redes sociales que se pueden transmitir en vivo, las personas se conectan y van viendo también estas presentaciones o reuniones y podemos dar una mayor cobertura a más socios en diferentes lugares del planeta. ¿Qué sucede también? Yo, en lo personal, para duplicar toda la información, por lo general, aprovecho las redes sociales y yo los invito a que lo hagan. ¿De qué forma? Publiquen en sus estados, publiquen en todas las redes sociales que tengan. Yo, por lo general, de las que más conozco y de las que más manejo, son de manera profesional, un LinkedIn de las otras que ya normalmente la gente conoce, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Aprovechar todas esas herramientas, no solo para mirar, para divertirnos, para perder muchas veces demasiado tiempo, porque a mí me ha pasado, que uno se pone a mirar, por ahí tonterías, y cuando se da cuenta, se dejó absorber y perdió mucho tiempo. No, aprovechemos eso para poder compartir también información, duplicar todo lo que estamos haciendo y obtener resultados. Asimismo, cuando me hacen invitaciones a radio, prensa o televisión, ahí estoy preparado para poder estar viendo y llevando la información de todo lo que nosotros estamos haciendo. Los lugares desde donde me conecto, muchas veces también se los voy compartiendo, porque definitivamente esto es un proyecto maravilloso, en donde sencillamente nosotros le podemos compartir a las personas desde cualquier lugar del planeta. Lo único que necesitamos es tener una buena conexión a Internet y de esa manera podemos compartir con muchas más personas. Y qué mejor que eso, lugares del mundo, que ese es el caso como nos conocimos también con Natalia, con Ana, con Judith. Natalia y Ana están radicadas en España, no las tres, porque Judith también. Las tres están radicadas en España, pero ninguna es de España. Son de otra nacionalidad, pero pues se radicaron allá en España. ¿Qué sucede? Con ellas no los conocíamos de manera solo virtual, pero tuvimos la oportunidad de conocernos de manera presencial con Natalia y Ana, inicialmente en el primer evento en el que participé en los Emiratos Árabes. y ahí en esta fotografía fue por ya, si no estoy mal, creo que segunda vez, en República Dominicana. Con ella nos conocimos por primera vez y ella es de nacionalidad argentina y nos conocimos ahí en República Dominicana. Entonces, como ven, es una oportunidad también para poder ampliar nuestro rango de acción, poder conocer muchas más personas que conecten con la visión en la cual nosotros estamos. Así pues, pues vamos compartiendo todo lo que es el sistema. Vamos haciendo un paso a paso, vamos desarrollando todas las actividades y vamos creciendo dentro de todo lo que tiene que ver con el Skateboard Community y las participaciones que compartimos. ¿Pero qué sucede? Nosotros como patrocinadores, pues empezamos a tener también unas tareas. Si estamos registrando, pues, a nuevos socios para el negocio, pues debemos asumir la responsabilidad de su desarrollo profesional y explicarles lo que les vamos a enseñar. Cada patrocinador, cada uno de nosotros, debemos entender siete cosas importantes que pueden apoyarnos a conducir a nuestros equipos al éxito. Para saber, son estas siete. La primera es que debemos establecer metas. La segunda, que debemos de tener siempre una lista de contactos. La tercera, debemos hacer una planificación del tiempo. La cuarta, debemos hacer invitaciones permanentes a las reuniones. La quinta, debemos hacer presentaciones, ir soltando el miedo. Elmer es que a mí me da pavor presentarme en el público de manera presencial, aprovecharlo por computadora. No, elmer es que apaga la cámara, no importa, empieza a hablarlo, empieza a comentarlo. Poco a poco vas a ir soltando ese miedo. A mí personalmente me sucedió. Cuando abrí mi canal en YouTube, muchas veces solo comentaba, yo como que me sentía muy flojo y si alguien abría el micrófono, me preguntaba algo, como que se me olvidaban las cosas. Pero es eso, simplemente es empezar a tener disciplina, empezar a desarrollarlo y las habilidades se nos van a ir potencializando. Entonces, yo no seré el mejor orador hoy por hoy, pero por lo menos estoy compartiendo la información con muchas más personas. ¿Listo? El sexto es dar seguimiento, seguimiento a todas las personas, tanto cuando las estamos apenas contactando como cuando ya son socios. No olvidarnos de ellos e irles dando un seguimiento. Y séptimo, transmitación de objeciones, que son muchas las que normalmente nos presentan cuando estamos desarrollando nuestro negocio. Pero ¿cómo así? ¿Qué son participaciones? ¿Y qué es el crowdfunding? ¿Y qué es esto? ¿Qué es aquello? Son muchas dudas que nosotros, la idea es que empecemos a ayudarlos a tramitar esas objeciones para que ellos puedan tomar la decisión, ser partícipes de nuestro fondo de inversión y empezar a generar ingresos con todo lo que estamos haciendo con nuestro plan de marketing. ¿Qué sucede? Veamos rápidamente. Cuando estamos hablando de establecimiento de objetivos, pues hablamos de que debemos hacerlo de una manera inteligente. Y así, precisamente, vamos a hablar de que nuestros objetivos deben de ser específicos, que deben de ser medibles, que deben descansables, que deben de ser realizables y que deben de tener una fecha límite de cumplimiento para que sencillamente no se nos queden en el olvido y que se nos vuelva como algo cotidiano y no estamos cumpliendo esos objetivos que nosotros nos hemos propuesto. ¿Qué debemos hacer normalmente? Nosotros también tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Hay que hacer ajustes de objetivos mucho más pequeños. En la vida necesitamos saber lo que queremos lograr, a dónde queremos ir nosotros, mirar nuestra vida en los últimos 10 años, dónde estábamos hace 10 años atrás, dónde estamos en este momento, hacia dónde queremos ir. Todo eso es lo que nosotros tenemos que preguntarnos para seguir desarrollando nuestro negocio. Perdón, un segundo. Qué pena con ustedes socios que se me había secado como la garganta, pero ya estamos acá de nuevo. Ahí es donde nosotros estamos hablando con las personas y les vamos guiando. Haga un análisis y haga un alto en su camino y hágase análisis precisamente dónde estaba, dónde está yaciendo y quiere ir. Si mira hacia atrás y dónde estaba y en este momento ha logrado cumplir varios de sus metas objetivos, pues lo felicito porque está haciendo las cosas muy bien y definitivamente va por buen camino. Pero si es de las personas que normalmente tiene la mala costumbre de todos los años decir es que o como sucede a final de año, cuando vamos al 31 de diciembre, cogió las maletas a salir a trotar por alrededor de la casa que porque es que este año sí quiere viajar. Y pasó el año y el otro año hace lo mismo. Y pasó el año y el otro año pasó lo mismo. Y ya vea cinco años y a duras penas ha salido por ahí de la ciudad donde que siempre ha pensado en viajar a una ciudad fuera del país o conocer algún lugar es. Especial dentro de su país y en otra ubicación geográfica, pero no lo ha cumplido. ¿Por qué no lo ha cumplido? No, él merece que no tengo plata. Ah, bueno. ¿Qué estás haciendo para poder tener dinero, para poder cumplir ese sueño? No, él merece que no tengo tiempo. Ah, bueno. ¿Y tiempo? ¿Qué es lo que sucede con su tiempo? No, es que me la paso trabajando día y día, todos los días y tengo un fin de semana y entonces me toca llevar trabajo para la casa. ¿Ustedes creen que eso es día? Si usted es de las personas totalmente apasionadas por lo que están haciendo, pues tranquilos. Ahí está bien. Esa es una buena zona para usted. Pero si usted es de los que están llorando siempre, tener tiempo, tener más dinero, tener más cosas, pero no está haciendo nada diferente y sigue en ese círculo vicioso, pues hombre, hay que empezar a mirar para otro lado. ¿No cree? Hay que cambiar, es que nosotros somos seres humanos que podemos tener, que tenemos razón, que tenemos conciencia y que podemos tomar algo. Entonces, no nos quedemos simplemente en lo mismo que nos está tal vez haciendo daño o lo que nos está generando, lo que nosotros deseamos. Empiecen a cambiarlo así, sea con pequeños hábitos. Venga, ¿cómo así que me tengo que llevar trabajo para mi casa? No, señor, tiene que hacerse respetar su horario y esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que estamos trabajando. Ustedes tienen que darse su lugar también. Tienen que empoderarse de su tiempo, de su espacio, de las cosas, de su conocimiento. Pero si es una persona que normalmente puede hacer con usted lo que quiere, hablando laboralmente y en otros aspectos, pues hombre, ¿dónde está su valor y dónde está cómo usted se está viendo? Levántese en las mañanas, mírese al espejo y dése, empodérese usted mismo. No, usted es el único que tiene el poder para poder hacer las cosas por usted y para usted. No sé qué, esperando simplemente a que la vida vaya pasando y cada día que va pasando y llegó a viejito y de viejito cayó en cuenta y dijo, si yo hubiera hecho, no, no. Ojo a eso, no se quede con ese si hubiera hecho. Diga, más bien, cuando esté viejito, diga, ¿te acuerdas de lo que hicimos? ¿Te acuerdas de tal experiencia? Eso es lo que nosotros necesitamos empezar también a cambiar. Tomen acción, empiecen a tomar riesgos para que ustedes puedan ser muchos más felices en su vida. Riesgo, para mí, simplemente es un aprendizaje. ¿Por qué? Porque normalmente lo hemos visto y muchas veces a nosotros como emprendedores lo hablamos. Para nosotros no existen las pérdidas, para nosotros existen las enseñanzas. ¿Qué aprendí de eso que no fue tan favorable para mí en ciertos aspectos? ¿Qué fue lo que aprendí? ¿Qué enseñanza debo tomar de ahí? ¿Cómo debo manejarme para hacer las cosas mejor? Eso es lo que tenemos que empezar a pensar. Ahora, si usted ya cumplió varias de sus metas, probablemente no tiene todas cumplidas o probablemente ya la cumplió y quiere llevarla a otro nivel. Entonces, es el momento de hacer esa planeación y empezar a ejecutar y poder en cinco años llegar y darse cuenta que ha logrado cumplir con todos sus objetivos. Cuando estamos hablando dentro del proyecto específicamente, también nosotros tenemos que empezar a establecer metas. Venga, ¿yo dónde quiero estar? En un mes, en tres meses o en un año. ¿Yo quiero seguir siendo simplemente socio? A ver si alguien llega, a ver si de pronto, de algún lado alguien me pregunta sin yo contarle ni decir en qué estoy. A ver si por casualidad alguien llega y me pregunta qué negocios hay por ahí para hacer. Pasa, puede pasar. Yo no digo que no, pero ustedes creen que es la manera más eficiente para poder alcanzar resultados de manera mucho más rápida. Por lo menos, yo estoy convencido de que no. Tengo que compartir la información, tengo que divulgarla, tengo que hacer que las personas sepan por lo menos en qué estoy trabajando, qué estoy desarrollando. Cuando esas personas ya me dan la oportunidad de contarles, pues, ¿qué voy a hacer? Que por lo general voy a procurar que en un mes mínimo o máximo más bien, en un mes, pues sean las personas que ya se suban a un rango, por lo menos líder. Que en tres meses lo podamos subir a unos rangos superiores y en un año que yo ya pueda estar en un rango muy por encima del que arranqué. ¿Cómo logro eso? Pues trabajando con la gente, trabajando con las personas, ayudándolos y apoyándolos, ayudándolos no, o apoyándolos a que suban de rango. ¿Por qué? Porque si ellos suben de rango, pues yo también voy a subir y ellos ganan, yo gano, la empresa gana y esto se vuelve un círculo virtuoso en donde definitivamente le podemos sacar provecho y donde cada vez nosotros podemos irnos expandiendo, creciendo, duplicando de manera exponencial, creciendo nuestra comunidad. La segunda tarea es la lista de contactos y esa lista de contactos precisamente pues es uno de los activos más valiosos que tenemos, pero muchas veces lo subestimamos y resultamos haciendo las cosas que no son o simplemente tiramos los contactos a la basura. Los contactos no solo deben de permanecer normalmente en nuestro móvil, sino que también debemos escribirlos en un papel, hacerles un seguimiento para ir apuntando o haciendo notas de cómo lo estamos trabajando y poderlo llevar a un resultado efectivo en el caso de nosotros, pues a concretar un cierre, poder tenerlos a ellos como socios dentro de nuestro negocio y acompañarlos a que ellos también tengan una mejor oportunidad. ¿Qué pasa también acá? No seleccionemos a los clientes, no decidamos por ellos, ni prediga qué va a pasar con ellos, ni adivine. ¿Por qué se los digo? Porque muchas veces las personas terminan enfocándose en ver el plan de marketing y lo ven en solo números, en cifras, en dinero, en donde dicen, venga, ¿cómo así? O sea, que si yo invito a mucha gente en mi primera línea, yo me voy a ganar el 15% por cada inversión de ellos. Ja, imagínense, si yo logro traer en mi primera línea inversiones por 10 mil dólares, entonces son 1,500 dólares, me voy a estar generando. No, súper bueno, yo no me gano 1,500 dólares en la compañía y haciendo esto me voy a generarlo y lo puedo hacer desde mi casa. No, súper bueno. Pero, ¿qué sucede? Que empiezan a hacer una lista en donde empiezan a pensar únicamente en temas de dinero y están pensando en el dinero que creen que es el más rápido. ¿En qué sentido? En que empiezan a llamar a las personas, a hacer la lista de contactos, pero cuando empiezan a mirarlo, dice, este sí tiene plata, yo sé que este puede tener mucha plata, yo sé que este también, yo sé que este también, pero empiezan a mirar a otras personas, dicen, no, esta persona, empezando, está sin trabajo. No, es una persona que no le gustan estos negocios, es una persona que no empiezan a ver diferentes peros, pero no, esta persona, yo sé que eso no tiene plata, ni para qué la invito. Tengan cuidado con eso. ¿Por qué se los digo? Porque pruebe que empiecen a conseguir los socios que hagan inversión, pero probablemente son socios que hagan solo su adquisición de uno de los paquetes y no les interese más. Son de los que dicen, yo dejo mi dinerito ahí y esperemos a ver cuando esto se termine, a ver qué sucede. Pero no se hicieron nada más. ¿Qué pasa si empieza a invitar a esas personas por decir esa que dijo, no, es que ese no tiene empleo? Realmente, esa es una de las personas que está necesitando generarse ingresos y ese puede ser un muy buen socio para que conecte con la visión, se ponga juiciosa, dar de la mano con usted y pueda empezar a generar ingresos. Va a generar ingresos él y va a generar ingresos usted. ¿Qué le parece? ¿No es un ganar-ganar? ¿No simplemente ganar usted y que los otros simplemente pongan el dinero y ya? No, esto es un ganar-ganar en donde podemos acompañar a las personas a que también crezcan. Ah, no, él merece que yo, ni para qué le cuento a ese señor si ni tiempo tiene. ¿Qué me va a poner la atención si no tiene ni tiempo? Tal vez esa persona está esperando una oportunidad como esta, donde le podamos hablar de qué manera puede generarse ingresos y él pueda administrar su propio tiempo y no depender de terceros. ¿Qué opinan ustedes? Puede pasar. Y ha pasado. En el caso mío, en el tiempo que llevo, ha sucedido. Así que tengan en cuenta eso y no subestimen ni se pongan a vivir. Puede pasar con las personas a las cuales ustedes le cuentan. Cuéntenle a todo mundo. Si ya le contó y simplemente no están interesados, pues ya, no hay problema. Otra persona vendrá. Pero, ¿qué tal que usted le pueda cambiar la vida a estas personas con todo lo que estamos desarrollando? Ahora, ¿qué sucede? Que nosotros también debemos empezar a sacar materiales publicitarios que nos permitan darnos a conocer. Ya me sé una tarjeta de presentación, de pronto un bolígrafo para regalar, que cada vez que vean el bolígrafo, cuando vayan a narrar, ay, verdad, este bolígrafo me lo regaló otra persona de tal proyecto. Ve, voy a llamarlo porque, ya sabe, en esa oportunidad no le presté mucha atención, pero yo he visto por ahí unas que otras cositas y venga, llamémoslo. ¿Qué tal también por ahí separadores de libros o cosas? Yo, por lo general, prefiero mandar a hacer material que les pueda permanecer como a vista. ¿A qué hago referencia? Una tarjeta personal, por lo general, yo no las mando ya imprimir. ¿Por qué? Porque la gente las toma y muchas veces la echaron en un... No las separan como antes, que era mucho más de ver a las personas de pronto con un tarjetero e ir llevando la información de muchas personas y después simplemente la buscaban ahí. Para mí, eso ha estado mandado a recoger. ¿Por qué? Porque muchas personas llegan en la... echan en su bolsillo o en cualquier parte se les termina olvidando ni la miraron ni nada. Si realmente están interesados, mejor. Por lo general, la gente ya se maneja con celulares, ¿cierto? Entonces, simplemente que almacenen su número y con el nombre que más pueda tener recordación. No sé, es transporte de segundo nivel, paso elevado, evolución del transporte, no sé, como lo quieran guardar su nombre y como lo quieran guardar para que sea más fácil. Yo, por lo general, lo que hago son cosas que de pronto la gente puede utilizar, como son gorras, como son manillas, como son lapiceros, como son separadores de libros, en donde las personas permanente o frecuentemente o por lo menos con mayor frecuencia puedan ver nuestra información, el logo y las cosas que nosotros tenemos dentro de la empresa. ¿Qué tenemos ahora acá? Tenemos también que esos socios los podemos empezar a clasificar en estos inversionistas o desarrolladores de negocio. Quienes solo son inversionistas, pues por lo general son personas que dicen, Elmer, yo no vendo un agua en el desierto, a mí no me ponga a vender eso. Elmer, a mí no me ponga a compartirle a nadie porque a mí no me gusta, yo hago las cositas para mí y a mí no me gusta ponerme a contarle lo que yo hago a nadie más. Ah, perfecto. Ellos son los inversionistas que yo denomino ahorradores, de los que vieron la oportunidad y empezaron a comprar paqueticos, pero son de los que nunca descuido. ¿Por qué? Porque esas personas cuando yo les estoy compartiendo información, cuando sale una promoción, les voy diciendo y lo más seguro es que dicen, venga sí, aprovechemos y compremos otro paquete. Venga sí, aprovechemos y aumentemos mi portafolio. Venga sí, aprovechemos que voy a separarle un paquetico a mi hija, a mi hijo, a mi esposa, a mi, a mi, no sé, a mi sobrino, a mi nieto, a quien quiera. Pero son personas que normalmente si las logramos conectar de una manera que ellos estén más tranquilos, pues seguro que ellos van a querer seguir compartiendo también esta información. Y independientemente ellos no se dan cuenta pero están duplicando. Simplemente que son unos de los que lo hacen de manera mucho más tranquila. Y tenemos a los socios que somos los que estamos acá en sala, Berta, Hugo, Alicia, Sara, Stephanie, todas las personas que están de pronto por ahí en sala, que son los que nos gusta compartir la información, que son los que nos gusta definitivamente desarrollar el negocio y que somos los que estamos creando estrategias de crecimiento para poder seguir avanzando. Así que son los que más van a estar activos. Entonces, simplemente así es como yo los veo muchas veces dentro de nuestro negocio. Y les vamos a compartir la visión a todos. Una visión que definitivamente nos ayuda a potencializar y a mejorar dentro de todo lo que estamos haciendo. La tercera tarea que les mencionaba ya es el manejo del tiempo. Cuando estamos hablando del manejo del tiempo, sencillamente tenemos que precisamente planificar el tiempo. ¿Por qué? Porque es que planificar el tiempo es una de las actividades más importantes y más cuando estamos hablando de este marketing en red. ¿Por qué? Porque sencillamente tenemos que organizar, pero a menudo se subestima y la gente generalmente lo hace de una forma caótica. ¿A qué hago referencia? Que muchas de las personas cuando definitivamente quieren tomar las riendas de su negocio y de su vida principalmente terminan renunciando a las actividades y por lo menos las terminan dejando de un lado de lo que estaban haciendo normalmente y muchas veces cometen un grave error. Hay gente que yo no estoy de acuerdo y a ti te ofrecen de una vez de entrada no es que vengas a este negocio que es que de la noche a la mañana se va a hacer multimillonario, no es que venga que definitivamente usted va a ser su propio jefe, no es que definitivamente usted pueda manejar el tiempo como usted quiera. Ojo, ojo con ese tipo de cosas cuando tome decisiones. ¿Por qué? Porque usted tiene que empezar a hacerlo de una manera planificada y una vez que lo esté organizando pues también sea muy organizado con su tiempo. Se lo digo porque a mí personalmente también me sucedió y puede que alguno de ustedes les haya pasado. ¿En qué centro? Yo era de las personas que venía de trabajar en empresa y normalmente como yo tenía que cumplir unos horarios pues como que uno se acostumbra ¿verdad? Haga de porque le gusta que lo haga porque se acostumbró o porque lo haga porque se generó una disciplina perfecto. ¿Pero qué sucede? Que cuando nos vamos de independientes nosotros ah, yo ya no tengo jefe yo ya no tengo que cumplir horario yo ya no tengo que rendirle cuentas a nadie. Ah, bueno, levantémonos un poquito más tarde y luego me lo merezco. ¿Por qué no me voy a levantar más tarde si yo ya no tengo a quién darle a quién a quién darle pues respuesta a orden ni nada de ese estilo ¿verdad? ¿Qué sucede? Que está bien yo no tengo que esté mal simplemente pues bueno yo ya no tengo que madrugar y lo digo porque me ha pasado a mí y le ha pasado a personas que trabajan conmigo. Tenía una personita que ella me decía Elmer para mí lo más tedioso de ir a trabajar es tener que madrugar pero ¿por qué? No sé yo soy de las personas que digo que desde que llego estoy generando mal ambiente porque llego con mala cara llego actitud porque no me gusta madrugar perfecto no hay problema cuando se conectó con este proyecto pues ahí viene ¿qué pasaba? Se levantaba tarde entonces súper bien al comienzo súper bien pero ¿qué empezó a suceder? que como no estaba teniendo los resultados porque ya uno se levanta no tiene el tiempo suficiente y las cosas no le rinden pues ¿qué va pasando con el día a día? que uno como que se va sintiendo agobiado porque dice venga no cumplí con las cosas que tenía que hacer no logré hacer las actividades y las tareas que tengo que organizarme ahí es cuando empiezan a hacer la planificación del tiempo entonces ahí es donde debemos de ser juiciosos y disciplinados si usted es de las personas que le gusta levantarse tarde y definitivamente lo quiere seguir haciendo está bien nadie le está diciendo que no está bien simplemente que organice su tiempo porque si usted es de los que ya se levantó tarde pues probablemente será que le va a dedicar más tiempo a trabajar en las horas de la noche y así tengo personas que son de las que dicen yo en el día no funciono normalmente como funciona en la noche en la noche no hay burrido en la noche nadie molesta en la noche no me interrumpen en la noche normalmente no me están llamando entonces me rinde muchísimo la noche para mí es maravillosa porque puedo trabajar de una forma concentrada y tranquilo perfecto eso está bien y aprovecha de dormir más en el día está bien eso es una planificación de tiempo y es algo que a usted le funciona perfecto hay otras personas que no que son que decimos la noche se hizo para dormir el día se hizo para producir perfecto empecé a organizarlo pero ojo a eso no se quede y no permita que el trabajo le absorba el tiempo si usted ya está trabajando y usted quiere tener mejores resultados pues empiece a organizarlo de tal manera que pueda dedicarle el tiempo suficiente a cada una de las cosas que merece total atención de usted aquí hago referencia saque el tiempo para su familia saque el tiempo para su salud saque el tiempo para su espiritualidad saque el tiempo para su conocimiento y saque tiempo para desarrollar el negocio para trabajar y para seguir adelante organícese empiece a mirarlo y verá que puede potencializar todos los aspectos de su vida porque de qué le va a servir a usted empezar a tener muy buenos resultados económicamente pero su familia por allá ni lo ve porque siempre metido en el trabajo y ni tiempo tiene para dedicarles a ellos de qué le sirve tener los bolsillos llenos de dinero si se olvidó de su parte espiritual de su salud de todo lo que es salud mental y física aquí hago referencia usted puede tener mucho dinero pero como no se cuidó y se la pasaba todo el tiempo sentado trabajando y de pronto no sé tomando comiendo tomando cosas que normalmente no le ayudaban a su salud y empezó a sufrir de obesidad empezó a sufrir de dolores articulares ¿por qué? porque no hace ni ejercicio y como se concentró tanto en producir y solo generar dinero en la parte también espiritual pues como que nada se desconectó entonces ¿qué va a suceder? que el día que usted quiera de pronto dice me cansé de trabajar voy a empezar a disfrutar de toda la plata que ya hice hombre ya no tiene salud ya no tiene relaciones ya no tiene amigos listo coja la plata y se fue con la plata ¿y qué? ¿con quién la comparte si no tiene un amigo con quien compartir? ¿un familiar con quien compartir de calidad? la salud la salud ya no le sirve entonces venga es que me invitaron a hacer una caminata ecológica por allá a conocer una cascada maravillosa que hay en un sitio no yo por allá no puedo meterme las rodillas las tengo vueltas nada yo el físico que tengo no me da a duras penas me toqué donde yo pueda ir en carro porque no puedo hacerlo ¿comprenden? manejen su tiempo organí planifíquenlo estructúrenlo para que puedan aprovecharlo al máximo háganlo háganlo y verá que los resultados empiezan a cambiar de una manera totalmente positiva en su vida de esa manera es cuando nosotros podemos comprender que es que nosotros no vamos corriendo detrás del dinero ni lo persigan porque es que así como cuando sucede en nuestras vidas cuando usted no se hace querer no se hace necesitar pues sencillamente las cosas no le van fluyendo de la misma manera si usted es íntegro todo va a llegar a su vida todo va a empezar a llegar y el tiempo sencillamente se va a ir convirtiendo también en dinero ¿por qué? porque está haciendo relaciones porque está haciendo amigos porque está generando una persona totalmente nueva en usted en donde la gente empieza a ver esas vibraciones con las que usted se maneja en donde dicen pero usted pero está mire lo feliz o su pareja feliz con su familia tiene tiempo para estar viajando tiene tiempo para estar disfrutando uno lo ve trabajar y yo no sé qué hace porque trabaja como poco tiempo y uno lo ve que se la pasa paseando se la pasa haciendo un montón de cosas la gente empieza a llegar porque van a querer hacer o tener lo mismo que usted empieza a tener en su vida y qué es lo que empieza a hacer y a tener en su vida pues calidad de vida calidad de vida que eso es lo que se necesita entonces la gente quiere conectar con eso pero o imagínese no sé si usted de pronto lo ven disfrutando lo ve que comparte con su familia lo ve que está yendo temas de pronto espirituales lo ven que está haciendo temas de lectura y lo ven que está teniendo una mejor vida frente a una persona que usted la ve y llega todos los días con una cara vuelta a nada diciéndonos que este trabajo me está matando no es que por allá súper disgustados con la familia los hijos casi ni lo ven ni nada ustedes que creen que a quien le interesarían seguir a esa persona que definitivamente está acabando con poco a poco con su vida o a esa persona que está disfrutando de la vida ustedes que creen díganme en ahí en el chat los hijos que opinan pues por lo menos yo me voy con las personas que y por eso estoy hoy donde estoy porque empecé a mirar las cosas de una manera diferente yo porque todos los días tengo que llegar a matarme en un trabajo en una oficina y resultar haciendo plata por otras personas y lo que yo quiero que para cuando me toca esperarme hasta los 70 y punta de años para pensionarme no yo porque no puedo hacer las cosas de una manera diferente tengo conocimiento tengo habilidades tengo inteligencia sé leer sé actuar sé compartir sé socializar entonces porque no voy a poder tener mejores lados eso empiecen a analizarlo y tomen decisiones la gente les va a comenzar a dar siempre más un sí a todo lo que ustedes les va compartiendo porque están viendo que ustedes son ejemplo de todo lo que están desarrollando de lo que están haciendo la gente comienza a conectar con ustedes y sencillamente vamos conectando también con los sueños de las personas porque ahí es donde nosotros tenemos el as bajo la manga nosotros tenemos que empezar a escuchar aprender a escuchar a las personas para que podamos actuar cuando las escuchamos ellos mismos nos van diciendo qué es lo que anhelan qué es lo que quieren y qué es lo que sueñan nuestro proyecto se los podemos enfocar porque nuestro proyecto es tan diverso que podemos conectar de muchas maneras con las personas y sencillamente vamos duplicando todo lo que nosotros estamos haciendo ahora bien quiero compartirles también precisamente esto que no se quede simplemente en lo teórico sino que nos vayamos también a lo práctico a qué hago referencia cuando me voy a lo práctico que cuando me voy a lo práctico yo tengo que aprender cómo funciona todo en la oficina virtual de nuestra empresa aprender qué es para qué sirve qué unidades tengo este tipo de cosas miren son cupones que a uno estoy pendiente tenía tres y se los compartió la gente si ustedes no están entrando a sus oficinas virtuales si ustedes no se dan cuenta de lo que ustedes están a ver que creo que se colgó ahí un momentico acá les decía si ustedes son de las personas que no le prestan atención a su oficina virtual de las personas que no están pendientes de todo lo que está pasando con la empresa pues cómo va a crecer o puede que crezca yo no digo que no pero deja de aprovechar herramientas que la misma compañía le está entregando para que usted pueda potencializar aún más sus resultados ejemplo cuando usted se va a la sección mis inversiones mis cupones puede encontrar que si usted le han cargado porque ha desarrollado porque ha pagado porque ha terminado de pagar un paquete de participaciones porque sencillamente alguien de su estructura en primera línea o en profundidad pueden haber generado también y a usted le puede encargar cupones esos cupones pues usted los puede utilizar para usted o se los puede compartir a alguien entonces acá en el caso mío tengo un cupón que me vence hoy del 100% y otro del 20% ¿qué sucede con eso? sencillamente que la gente lo pueda aprovechar venga ¿no le parece que un cupón del 100% es la pena compartírselo a la gente que quiere meterse en el proyecto? pues acá tenemos cómo pasárselo ¿qué quiero que ustedes miren y analicen hoy para que vayan teniendo en cuenta? muchas veces nosotros no le prestamos atención a las noticias y dejamos pasar la información los que nos gusta liderar equipos pues debemos estar atentos a esto ¿para qué? para ir precisamente compartiéndole noticias tan maravillosas como las que tuvimos esta semana para los que nos gusta compartir la información y aquí hago referencia que las personas no han prestado atención se hizo un evento se contó de lo que se iba a hacer pero muchos ni siquiera se han dado cuenta que se abrió la plataforma de adaptación y capacitación dentro de nuestra compañía y que esa plataforma de aceptación también hay una ahí está acá ustedes simplemente ingresan con su mismo usuario su contraseña el enlace se lo dan acá en este en esta noticia que nos habían compartido hola 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 socios a ver si otra vez estamos acá que por acá está como molestando un poquitico la señal listo creo que ya volvimos entonces les estaba diciendo que simplemente tienen que conectarse a las noticias acá en este a noticia que salió el 7 de marzo y ahí les van a dar el enlace para que ingresen acá cuando ingresan acá sencillamente tienen que hacerlo con su mismo correo electrónico con el cual ingresan a su oficina virtual e ingresan con el mismo con la misma clave sencillo la misma clave si usted es de las personas que le tiene dos factores pues por seguridad pues le va a pedir el código PIN o la otra manera tal cual como ingresa a su cuenta lo va a hacer para ingresar acá ¿listo? ahora bien cuando los manda a digitar su usuario y contraseña en la parte superior izquierda les aparece un menú donde están los idiomas colóquelo en español porque cuando ingresa acá ya esta parte que acá es cuando le dan la bienvenida con su nombre cuando usted ingresa acá probablemente le aparezca en inglés y acá en este menú no le va a dejar ver la traducción a español acá le van a dar click pero ojo como les dije primero en la parte fuera de la plataforma fuera del sistema de capacitación en la parte izquierda va a aparecer un menú igual a este le dan español y cuando entren acá vuelven y le dan español ¿listo? ahí ya pueden ver todos los cursos en su idioma si usted habla vietnamita si usted ya habla inglés ruso alemán pues ya lo miran otro en este caso como hablamos español pues acá vamos a verlo en español ¿qué pueden encontrar acá? miren se van a esta parte y acá les van a mostrar puede ser que lo ven por aquí en donde dice ver todos los cursos o sencillamente le dan acá en esta pestaña y acá van a encontrar los cursos que tienen habilitados en este caso a mí me aparecen tres cursos habilitados uno que dice duplicación la profesión de rastreadores y capacitación del módulo básico yo les invito a que arranquen con esto módulo introductorio para socios porque ahí nos van a contar todo lo que es la compañía qué es cómo funciona cómo desarrollamos cómo lo hacemos y van generando también unos temas de mirar acá está módulo introductorio sobre la empresa sobre el producto le dicen continuar con el curso y ahí empiezan a desarrollarlo entonces viene por módulos viene presentaciones viene material para que lo puedan ir descargando y así poco a poco lo van haciendo ¿listo? esto es lo que ustedes tienen que tener al tanto para poderse ir entrenando pero como hoy hablando de duplicación pues precisamente también acá tenemos un curso donde nos dice construcción de un equipo en la técnica de duplicación entonces acá dice sobre el curso y le decimos continuar con el curso acá mire que tenemos tareas tenemos actividades esto no es que tengan que responderle a nadie por las tareas ni nada de eso simplemente es material de apoyo para que ustedes puedan desarrollar aprender capacitarse y empezar a generar muy buenos resultados con todo lo que estamos haciendo acá le van dando le dicen bloque 1 le dicen prueba le dicen lección acá le van dando en YouTube unos pequeños videos que son cortos el más largo creo que dura como 20 minutos y ustedes pueden ir aprovechando todo esto lo pueden encontrar acá dentro de nuestra página para todos los que queremos duplicar la información para todos los que queremos capacitarnos y ser profesionales en el desarrollo de todo lo que estamos haciendo en nuestro fondo de inversión Skyboard Community y como ustedes se pueden dar cuenta pues todo eso habla a par con todo lo que está pasando con nuestra empresa cómo seguimos creciendo cómo seguimos avanzando quiénes son las personas quiénes son las instituciones quiénes son las empresas que están buscando construir nuestra tecnología en diferentes partes del mundo y nosotros que podemos y tenemos la oportunidad de ser copropietarios sencillamente lo que tenemos que hacer es compartirle la información a otras personas para que ellos no se queden fuera primero que todo para eso para que no se queden fuera y que nosotros no seamos egoístas en compartirle una información de valor a las personas para que ellos vean que acá hay una oportunidad tremenda de llegar a ser copropietarios de un negocio de talla a nivel mundial que nosotros les podemos mostrar el camino por donde ellos pueden llegar a ser parte de algo mucho más allá que es un proyecto que las personas pueden comenzar a dejar su huella para la humanidad para el planeta entero y que pueda trascender por muchas generaciones ustedes saben de qué estoy hablando sencillamente que no es sólo el hecho de hablar de transporte sino que es el hecho de donde nosotros podemos ayudar a preservar nuestro planeta y generar un legado para las siguientes generaciones que tengan un mejor aire que tengan unas mejores zonas para cultivar para recrearse para disfrutar para compartir en familia estamos haciendo nosotros y todos nosotros podemos ser partícipes así como lo hemos venido haciendo y donde más personas podemos viajar a conocer la compañía a hacer todo lo que está pasando con la empresa y a conectar con el ingeniero anatólico la delegación de vietnam hoy por hoy es la más grande dentro de nuestro fondo de inversión y ojalá que seamos muy pronto todos nosotros también como latinos como hispanos que podamos tener un grupo muy grande para poder ir y compartir con el ingeniero y ver todos los avances y desarrollos de toda esta evolución del transporte y que en ese camino para los que nos gusta duplicar no como les dije solamente como les comenté todo lo que tenemos dentro de la visión de la tecnología porque esto sirve para empresarios para personas para estudiantes para quien quiera aparte de todo eso de todo eso que podemos nosotros compartir pues acuérdense que tenemos un plan de remuneración y ese plan de remuneración a nosotros que duplicamos que nos genera simplemente ingresos ingresos pueden ser pequeños o muy grandes para todo lo que usted desee disfrutar económicamente de su vida hay personas que se pueden estar generando acá 10 dolaritos en el mes porque sencillamente se quedó y por allá de vez en cuando se acuerda y se genera una comisión pero hay otras personas que nos podemos estar generando no sé mil dos mil tres mil cinco mil dólares en comisiones que opinan ustedes si uno llega por ahí a unas comisiones mensuales de cinco mil dolaritos ¿cómo creen ustedes que empiezan a suceder las cosas? pues que empiezan a cambiar a nuestro favor ¿sí o no? que nos va gustando mucho más todo esto porque estamos teniendo resultados porque vamos teniendo buenos ingresos porque vamos disfrutando todo el proceso y porque definitivamente vamos construyendo una cartera lo suficientemente sólida para que a futuro podamos tener también esa tan anhelada libertad financiera todo eso es lo que va pasando con nuestra empresa y todo eso es lo que nosotros vamos desarrollando así que socios los invito a que conecten con toda la información que dupliquen que aprovechen a crecer sus estructuras que aprovechen a crecer su negocio para que tengan muy buenos ingresos sé que con todos esos ingresos sencillamente también va cambiando su estilo de vida ¿en qué sentido? para las personas que normalmente siempre trabajaban en una empresa y que han tenido solo un salario mínimo y que empiece a trabajar acá y se empiece a generar más de ese salario mínimo ¿ustedes qué creen que empieza a suceder? por lo menos lo he visto lo he visto en varios de los socios que tengo que simplemente trabajaban de sol a sol y llegaban cansados a sus casas con sus hijos y ya no tenían tiempo para los hijos ni les quedaba tiempo para nada porque no hallaban la hora de llegar a su casa a dormir porque no tenían tiempo de más y la plata rendía porque cada vez la plata rinde menos desafortunadamente y más cuando uno se ve como corto cuando estas personas si se los digo en un caso puntual tengo un socio en donde renunció a su trabajo o lo renunciaron pero ya venía capacitándose entrenándose con todo este tipo de cosas y empezó a trabajarlo a desarrollarlo de manera profesional empezó a crear sus grupos se enfocó a invitar a otras personas a compartirles y hoy por hoy se gana tres veces más por lo general se ha estado ganando tres veces más de lo que ganaba como empleado y que ha sucedido que tiene el tiempo para disfrutar con su familia con sus hijos es de las personas que me dice socio en la vida había tenido tiempo para ir a recoger a mis hijos al trabajo al estudio perdón porque porque cuando llegaban me tocaba paguele ruta para que alguien viniera y lo recogiera y se lo llevara porque a mí no me da tiempo por los atascos vehiculares para ir a llevarlos y después para mi trabajo paguele ruta a tener una persona en la casa que después los recibiera cuando volviera a llegar la ruta y yo llegara al final del día a recibirlos pero yo totalmente cansado o cansada no tenía tiempo mire socio y por hoy tengo la oportunidad de poderlos ir a llevar me levanto para poderlos ayudar a despachar para el estudio voy y los llevo aprovecho y regreso estoy yendo a hacer ejercicio físico porque los dejo y me voy de una vez arreglado me voy para el gimnasio hago un ratito de gimnasio llego a la casa en la casa normalmente no está nadie porque mi esposo si sigue en su trabajo normal ya me queda la casa para mí sola ¿qué hago? aprovechar a entrenarme a capacitarme a ver a hacer llamadas a contactar a mi lista de contactos y se va llegando la hora de la tarde y yo tengo la oportunidad de ir a recogerlos voy y los recojo y en las tardes se los dedico a ellos para acompañarlos a mirar las tareas a ver creciendo también ellos como seres humanos y como personitas no solo en lo académico sino con sus valores familiares ¿qué creen ustedes que empieza a pasar en esas personas? pues que sencillamente empiezan a radiar ¿cierto? a ser totalmente diferentes en su forma de expresión en su postura en todo esa persona está totalmente dichosa ¿y qué es lo que está haciendo? trabajando juicioso mejorando todas sus competencias para poder potencializar el trabajo que está haciendo dentro de la compañía esos son de algunos de los casos que yo tengo dentro de mi línea de trabajo dentro de mi equipo y de otros casos que de pronto no están en mi línea pero que están dentro de nuestra compañía porque esto no se trata simplemente del grupito de nosotros no se trata de una comunidad una comunidad en donde todos podemos ser partícipes y todos podemos apoyarnos y una comunidad que definitivamente con el crecimiento de esta comunidad pues más rápido vamos a lograr cumplir nuestros objetivos esto no se trata de decirle a fulanito a peranito no esto se trata de invitar a todo mundo a que haga parte de esta gran oportunidad en todo sentido así que mis socios aprovechen disfruten y vamos a trabajar que esto es lo que nos puede generar a nosotros un cambio real dentro de todo lo que estamos haciendo no dejen pasar más el tiempo y aprovechen también a entrenarse a capacitarse y a duplicar a duplicar todo lo que estamos haciendo